Gracias por seguir con nosotros, le tengo que contar que un grupo de encapuchados, supuestos estudiantes de la Universidad de San Carlos, en plena hora pico, bloquearon el paso por la calzada José Milla y Vidaure. El congestionamiento fue enorme, las personas tuvieron que hacer cola durante horas. Un grupo de encapuchados, supuestos estudiantes de la Universidad de San Carlos, bloquearon alrededor de dos horas la calzada José Milla y Vidaure, a la altura de la 23 avenida de la zona 6. Los encapuchados utilizaron llantas, una camioneta y una manta que decía no a las reformas constitucionales. Proclama principal de su bloqueo. Uno de los motivos es debido a que la reforma a la constitución propuesta por el organismo ejecutivo no se ha hecho de una manera pública, a través de que debe hacerlo a través de una consulta pública de la constitución. Bueno, el motivo por el cual nos estamos tapando la cara primero es para proteger nuestra identidad como estudiantes, debido a que nos encontramos de nuevo gobernados por un militar. Debido a través de lo que es la historia, pues tanto estudiante que fue asesinado, desaparecido, por ese motivo usamos la capucha. Además, como ese es un símbolo de que somos estudiantes sancarlistas. Sí, exactamente, hasta de una manera ser escuchados y pueden hacer una mesa de diálogo, ¿verdad? O a través de que lo hagan público, a través de los medios de comunicación, lo que es la iniciativa ley del proceso constitucional. Esa fue una solicitud en la cual se pedía una mesa de diálogo, ¿verdad? Informando que si no era así, vamos a tomar medidas de hecho como las que hoy en día se toman. El procurador de los derechos humanos, Jorge de León Duque, lamentó la actitud de los encapuchados y dijo que ahora no es el momento para realizar ese tipo de protestas. Sí, lamentamos, tuvimos presencia en ese bloqueo, en esa ilegalidad y reiteramos que este es un momento para ser solidarios con la tragedia que acaba de suceder, que han lutado muchas vías de muchos guatemaltecos y es momento que estemos solidarios y lamento que este tipo de acciones se den. Siempre es reprochable este tipo de acciones porque reitero la importancia y la necesidad de que se agote la vía del diálogo. No podemos solucionar los problemas de este país cometiendo ilegalidades y provocando más enfrentamientos. Ya tuvimos ese resultado trágico de pérdidas de vidas humanas y eso no lo debemos permitir.